Hola, me llamo Queenie Wu. Aprendí español por 6 años. Empecé a aprender español desde séptimo grado, porque casi de los estudiantes hablan español en mi clase. Ellos no hablan mucho inglés. Ellos son de Honduras, Zapata y México. Me acuerdo que un niño llamado Brian fue muy simpático. Me dijo que la primera vez que aprendí inglés fue difícil. Le dije que el gran reto cuando aprendí español fue la gramática es difícil y los españoles hablan español muy rápido y no puedo entender. Decidí aprender español y pienso que es muy importante en Houston y por mi carrera futura. Puedo hablar con muchos latinoamericanos y también ayudar mi carrera. Empresaria. Puedo visitar España y Argentina. Mis amigas recomiendan a México traslambulantes. Me gusta elote en vaso y taco con pollos. Son sabrosísimos. Me siento muy feliz cuando converso en español con mis amigas. Compartimos mismos intereses. Voy a comprar en verdura de taco en los supermercados de Houston. Por ejemplo, fiestas y fután. Las verduras son muy baratas y flascas. También me gusta la cultura como comer las 12 uvas que trae buena suerte en el nuevo año. Voy a comer las 12 uvas antes de 2021. Adiós. Hola a todos. Mi hermana va a hablar conmigo sobre su relación comunitaria española. Aquí es Sammy. Hola. Hola Sammy. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Y tú? Bien. Gracias. Ok. Vamos a empezar. ¿Hablas español? No. Hablo español. Solo sé cómo decir hola, adiós, chonclas. Bueno nacho. ¿Qué? Nacho? Lo siento. ¿Es buena noche? Mis amigas se encantan comer nachos. Ahhhh. ¿Cuántas amigas españolas conoces? Conozco amigas en mi escuela. Ellas son muy simpaticas, interesantes y graciosas. Ahhhh. ¿Cuáles temas conversan? Niños, ritas, escuela, coturas, futuro. Te cuándo? NarFO. ¿Sí? Te recuerdo, ella. ¿Qué les encanta hacer? Tomamos fotos. ¿Cómo le gusta comer? Ella gusta comer taki. Pero no me gusta. ¿Por qué? Porque esta dame cierto pingate todavía hablas con ella si a veces gracias mi hermana adiós